Bienvenidos a otro video más de Financias Personales México y Más. Comenzamos. El negociador de Arturo Elías Ayub. Arturo Elías, el autor, muestra las dificultades que aparecen cuando decides entrar en el mundo de los negocios y nos comparte lo que ocurre en el camino, que recorrió, hasta convertirse en uno de los negociadores más reconocidos de México. ¿Quieres saber qué aprendió para hacerlo? Bueno, entremos en el fabuloso mundo de los negocios. Un emprendedor nace o se hace. Arturo ha conocido estos dos caminos, llegando a la conclusión de que es una unión de ambas. Para él es de suma importancia comprender que lo primero y principal es que la motivación sea más grande que lo económico y que la pasión sea lo que realmente lleve al negociador. Algo que determina si realmente tienes sangre de emprendedor es si cuando logras identificar una necesidad o un problema, sientes esa adrenalina dentro de ti. Se deben crear hábitos simples para sentirse activo y motivado, para poder tener un estilo de vida saludable. Recuerda, la mejor inversión siempre es uno mismo. Tener tiempo con la familia es el combustible, siendo el mejor soporte para nuestras motivaciones en nuestra vida social, empresarial y profesional. Para convertirse en un buen líder de equipo, recomienda que el emprendedor conozca siempre todas las posiciones de la empresa, desde las más básicas hasta las más complejas. Y así podrás sugerir mejoras si conoce todas las funciones de la empresa. Una de las habilidades principales que debe desarrollar quien pretende introducirse en el mundo de los negocios es atreverse a tomar riesgos intentando cosas nuevas y creativas, por muy locas o ridículas que parezcan las ideas. Debe alentarse siempre a experimentar nuevas alternativas que no estén preestablecidas y que rompan viejos esquemas generando nuevos escenarios. Coincide con muchos de que el mejor negocio se realiza a la hora de comprar y no a la hora de vender, obteniendo mejores beneficios en la mayoría de los tratos. Muchas veces el éxito viene junto con la suerte, pero como sabemos en realidad es que hay que estar muy preparados para darse cuenta cuando tengamos la oportunidad al frente de nosotros. Cuando eres un buen comprador no necesitas ser un buen vendedor. Muchos tienen la creencia general de que vender la empresa que tanto costó crear es un fracaso. Arturo respalda que no hay que enamorarse de los proyectos, sino buscar siempre nuevas aventuras y soltar cuando aparezcan una oportunidad para hacerlo. Para lograr que el negocio prospere es clave tener claro el propósito, definir qué se quiere para él y para el emprendedor. Uno puede querer tener un pequeño negocio o la empresa más grande del mundo y ambas posibilidades están bien. Solo hay que definir qué es lo que se espera. ¿Cómo encontrar los resultados en el negocio? Para mantener el negocio en pie no hay que perder de vista la regla más básica. Los ingresos deben ser superiores a los gastos. Hay que buscar siempre la rentabilidad. Si esto no se consigue, entonces no existirá un negocio, sino será solo un hobby, que puede llegar a ser muy caro. Muchas veces comenzamos muy motivados un emprendimiento, pero desconocemos cómo va. Solo vemos que ingresa dinero y se gasta. Hay que tener siempre los números de cómo va nuestro emprendimiento, con el fin de maximizarlos y tomar el control a tiempo. Debemos conocer a detalle nuestro negocio, estudiarlo, para conocer sus puntos importantes y claves para que prospere. Para que éste prospere, el emprendedor debe ser quien más sepa acerca de la industria y la competencia. Debe conocer el emprendedor para que reconozca sus fortalezas y debilidades para poder entender contra qué y contra quiénes se está enfrentando. La estrategia más efectiva para dirigir un equipo, entusiasmar, motivar y sacar lo mejor de cada uno, es saber desempeñar por uno mismo cada uno de los roles del emprendimiento. Para de ese modo evaluar si el trabajo está bien hecho. Despedir a alguien del equipo que no está alineado con los objetivos de la empresa puede parecer muy duro, pero es necesario, para que el negocio siga siendo rentable, pero indispensable a la hora de pensar nuestras acciones. Es importante innovar y no cansarnos con decisiones que en el pasado nos han funcionado, ya que las cosas cambian constantemente, las fórmulas del éxito del pasado no garantizan el éxito del futuro. La parte humana es importantísima, no sólo cuando damos nuestra palabra al cliente. Buscando la forma de hacerlo sentir especial y único, hay que enamorarlos, generar una fidelidad absoluta. No basta con lograr su satisfacción. El autor recomienda no escatimar en acciones que ayuden a mejorar la rentabilidad por pequeñas e inofensivas que parezcan. Uno de los elementos más importantes del éxito es la administración y el control de costos. Como emprendedor hay que implementar políticas y estrategias para controlar y reducir los costos sin que esto afecte la calidad del producto o servicio. El autor sostiene que eres un buen líder cuando entiendes que a veces las personas que trabajan para ti saben más y tienen más experiencia en su área. Hay que ser humildes para escucharlos, buscar alternativas que parezcan imposibles, dejar atrás las viejas creencias y así tomar las mejores decisiones. La ejecución, el enfoque, la estrategia y el trabajo en equipo son los responsables de que se obtengan los resultados que se esperan. Además de la pasión y la actitud, que lo hemos comentado en otros libros, con la que se enfrentan las adversidades, eso es lo que construye el puente entre negocio y el éxito. En cualquier momento estamos negociando. Es de vital importancia ser fiel a la palabra. Siempre la fidelidad es una mina de oro. Vale tanto como la empresa mantener su reputación, será para entonces la mayor cualidad del emprendedor y siempre le abrirá las puertas. A la hora de la negociación hay que saber escuchar con atención para entender lo que es importante para la contraparte y así proponer soluciones óptimas. Si ambas partes no resultan ganadoras, entonces no fue una buena negociación. Un escenario ganar-ganar siempre abre la oportunidad para futuros negocios. El contar con la mayor información posible es clave. Cuanto más información tengamos, negociaremos mejor y tomaremos las mejores decisiones. Muchas veces nos dejamos llevar por la pasión. Eso puede conducirnos a una mala negociación. Debemos ser muchos más inteligentes en la forma en cómo manejamos nuestros impulsos, mejorando cada vez más en nuestra inteligencia emocional. No hay que subestimar. La importancia de la actitud positiva, ser amable y conquistar a la contraparte, es fundamental. El autor aconseja separar a la persona del trato y al negociador del negocio, porque a veces los intereses pueden ser diferentes. Nunca hay que romper los puentes por donde alguno de los dos pueda regresar a esa negociación. Donde aparece un problema, debemos ser capaces de reconocer las oportunidades. Siempre hay que buscar alternativas diferentes a las que están sobre la mesa y usar la creatividad para encontrar variables distintas a las que se están negociando, pero que pueden ser de bajo costo para el negocio y de gran valor para la contraparte, o viceversa. El lenguaje corporal a veces dice mucho más que las palabras expresadas. Siempre hay que ir con una estrategia clara de negociación, pero nunca dejar de lado la intuición. Luego hay que ofrecer cerrar el trato rápido, con certeza y sin complicar el proceso. Lo ideal es que la contraparte haga la primera oferta. Saber negociar y tomar buenas decisiones son dos habilidades claves para obtener prácticamente todo lo que quieras en la vida. Siempre debemos escuchar a los clientes porque ellos dirán lo que necesitan de nuestro negocio. Si aprendemos a observar, nos daremos cuenta de cuántos problemas podríamos resolverles y de esta forma podremos hacer crecer la empresa dándoles más valor. Esta pandemia nos ha enseñado a ser más humanos, más eficientes, más prácticos, más estratégicos y menos dependientes de las cosas que regían nuestras vidas. Pero sobre todo hemos aprendido que aquello que más valor tiene, no tiene precio. Como el tiempo, la esperanza, la familia y por supuesto, la vida. La normalidad a la que estábamos acostumbrados desapareció. El autor invita a pensar nuevos retos que requieren nuevas estrategias, sobre todo porque este no es ni será el único evento que nos impulsará hacia la reinvención total o parcial de nuestros proyectos o modelos de negocio. Es en la crisis donde nace la inventiva y los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo y de eso trata la vida. Y emprender un negocio de buscar soluciones a los problemas que se presentan porque todos los días se presentan dificultades que habrán que superar. No existe un buen momento para hacerlo, pero tampoco un mal momento para emprender. Todo dependerá de la idea, las ganas de ponerle el corazón al proyecto, el olfato para obtener oportunidades de los valores de la capacidad de negociación y del instinto del emprendedor o empresario que hay que comenzar a reconocer dentro de cada uno. Como último consejo, el autor recomienda buscar un mentor una de las estrategias más efectivas para avanzar es acompañarse de gente que va más adelante que uno y que ya ha resuelto las dudas que hoy tenemos. Hay que tener humildad para pedir ayuda, contar con un modelo a seguir. Además de enseñar, genera mucha inspiración. Lo más importante es disfrutar el juego de los negocios, lanzarse a la cancha con pasión y sobre todo aprender de lo bueno y de lo malo. Para ello debemos entrenar todos los días, prepararnos en estas dos habilidades tan importantes, saber negociar y aprender a tomar buenas decisiones. El negociador nos demuestra la importancia de darle lugar en nuestro cotidiano a lo personal y lo familiar para poder emprender tanto nuestro negocio con optimismo. También plantea lo vital es que exista una excelente relación con los clientes donde ambas partes puedan ganar y construir nuevos negocios en el futuro. Te habló Leonardo de Financias Personales Mexiquimas. Bye, bye.